Un video de vigilancia capta el momento en que una supuesta cena y huida se convierte en un atropellamiento. Según KTLA, el gerente del Raging Cajun Cafe de Redondo Beach, California, se dio cuenta de que una pareja dejó la cuenta sin pagar en su mesa y estaba a punto de marcharse. Fue al estacionamiento y se puso delante del auto de la pareja para pedirles que pagaran la cuenta. Tras una breve interacción, el conductor adelantó el auto bruscamente sobre el encargado y lo llevó sobre el capó hasta que cayó a la acera. Luego el auto salió del estacionamiento. Lisa Britton Hodges, una de las propietarias de la cafetería, dijo a KTLA que la pareja pidió sentarse al aire libre en una de las mesas más alejadas. Ella se dio cuenta de que estaban pidiendo algunos de los artículos más caros del menú y rápidamente acumularon una cuenta de 90 dólares. Unos 40 minutos después pidieron la cuenta y algunas cajas para llevar. Fue entonces cuando el encargado se dio cuenta de que se habían marchado sin pagar. La policía de Redondo Beach está investigando el incidente y está recibiendo pistas y recomendaciones. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por seis corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla, una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente que persigue la verdad y basa toda su información en hechos para prevenir que la gente sea engañada. Ahora hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos una nueva plataforma de confianza para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en Español. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por su apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz. Gracias. 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 Gracias.